El expresidente Carlos Mesa, coincidió este domingo con el presidente Evo Morales. Respecto a que élites chilenas frustraron el proyecto de desarrollo de Andrés de Santa Cruz, inicialmente, el jefe de estado escribió en su cuenta Twitter, No olvidamos que la oligarquía de Chile impulsó, desde la creación de la república, proyecto geopolítico para frenar el desarrollo de Bolivia. Explicó en otro Twitter, que esa oligarquía al mando del chileno Diego Portales, destruyó la confederación Perú-Boliviana, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Portales logró convencer a la oligarquía boliviana para acabar con la confederación, y destruir el proyecto de integración de Santa Cruz. Finalmente recordó que en 1839 Santa Cruz es derrotado en la batalla de Yungay, apresado, sufre confinamiento al sur de Chile, para luego ser exiliado a Francia. Mesa coincidió con los argumentos del presidente Morales, al atribuir la frustración, a élites portalianas chilenas, en su cuenta de Twitter, Coincido con el presidente, el proyecto histórico de Santa Cruz, fue frustrado por las élites portalianas de Chile.